Vamos a conversar ahora con Rigoberta Menchú, activista de los Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz 1992. ¿Qué tal, Rigoberta? Un gusto tenerla en el programa. Pascal, qué honor saludarle y saludar a toda la audiencia y especialmente saludar a México. Qué gusto saludar. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntame de entrada, en 30 años desde que ganó usted el Nobel, ¿cómo ha cambiado el tema de los Derechos Humanos? La comprensión del tema, el activismo sobre el tema, la legislación que sin duda ha avanzado en este rubro. ¿Cómo han cambiado las cosas en estos 30 años, Rigoberta? Pues la verdad que hemos cambiado mucho. Bueno, había mucho silencio, había muchas características nefastas, podemos decir, que ofendía realmente la conciencia de todos nosotros sobre temas específicos y no solamente el tema de los pueblos indígenas, que es donde realmente hemos trabajado enormemente, sino también de las mujeres. La verdad que la lucha de las mujeres estaba en una etapa bastante negada en el mundo y hoy es un otro mundo. Sin embargo, hay esquemas que no cambian. O sea, hay esencias que no cambian por distintos motivos. Uno, son las causas estructurales que permiten la impunidad, que permiten la violencia, que fomentan la violencia y los poderes fácticos que muchas veces se escudan detrás de la trata de personas, se trata detrás de las violaciones y abusos a la migración o a los pueblos indígenas. Y los negocios, yo creo que desafortunadamente este es un mundo donde se ha perdido totalmente el ser humano, se ha perdido el valor del ser humano, el valor de la vida, el valor de la solidaridad, el valor de la honradez. Y por eso vemos, en comparación con el pasado, pues sí, se han cambiado mucho, hay nuevas normas, se han tipificado los crímenes de la humanidad, como la tortura, la desaparición forzada, el feminicidio, otros tratos con él, se han tipificado. Pero en la práctica hay otras amenazas que están... ¿Y por qué es eso? Me llama mucho la atención que hayamos avanzado en la conciencia, que hayamos avanzado en la tipificación de los delitos. Y sin embargo, estábamos un poquito antes de entrar al aire con usted hablando del terrible caso de la desaparición y asesinato de Devani, la joven mexicana en Monterrey, Nuevo León. Pareciera que pese a toda esa conciencia a esos avances en materia de procuración de justicia o por lo menos de tipificación del delito, pues parece que ahí sigue habiendo indolencia por parte de la autoridad y sigue habiendo seres humanos que no les preocupa, parece no preocuparles en lo más mínimo, pues ser capturados por cometer esta clase de delitos. Sí, realmente hay que rendir homenaje a las energías y la fuerza de Devani, porque creo que es una pequeña luz que viene a tocar nuestras puertas una vez más, para que nos indignemos, para que luchemos, para que exijamos, pero sobre todo siento que aquí la tolerancia de las instituciones de Estado es brutal. La impunidad, el tener que reparar el trabajo que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio Público, que corresponde a las instituciones que reciben una denuncia, pero que están involucrados supuestamente a ver cada caso, cada violación, sea periodista, sea mujer, política o de la sociedad. Y sin embargo, no hay una confianza, podemos decir, que de verdad se esté investigando o que de verdad se llegue a juzgar a los responsables y que purguen una pena de máxima prisión. Pues yo no veo nada de eso, a pesar de que es un delito de lesa humanidad. Comentaba yo hace un rato, y creo que es cierto para México, pero probablemente sea cierto para Guatemala y para otros muchos países del mundo, que si casos como el de Devani no alcanzan la atención de los medios, la discusión pública, la discusión en la opinión pública, pues simplemente no son atendidos, Rigoberta, no sé si tenga usted esa misma impresión. Tengo esa misma impresión. Realmente la frustración, podemos decir, que sentimos día a día de que a pesar de las increíbles marchas que hemos hecho, a pesar de las iniciativas que hemos impulsado, y nada toma cartas en el asunto, pero aquí hay un tema, y es el tema de la impunidad, la corrupción, los subornos, es el tema del miedo también de tocar los poderes, y se vuelve una complicidad, o sea, el Estado no está haciendo lo que debe hacer. A estas alturas, pues realmente creo que habría un énfasis sobre el tema de las mujeres desde que entró, bueno, gracias a México, gracias a las mujeres mexicanas, que lograron romper ese silencio mundial, y se declara a nivel internacional ya el feminicidio, o sea, las luchas que hemos hecho por feminicidio, podemos decir, nace en México, pero desde allí siento que no hay una participación real de las mujeres en la investigación, en la tipificación de los delitos, y en tomar en serio los castigos, y si no se hace el castigo, la ley es muerta, ¿verdad? Si no se aplica la ley, es una ley muerta, y eso es lo que tenemos que no solo señalar, sino buscar caminos para que se utilice la ley. Y creo que eso es lo que nos trae de nuevo en nuestra conciencia de Rani, y que no es una muerte simple, sino es una muerte que ilustra a miles y miles de mujeres que han pasado por lo mismo. Y peor aún, además de convertir en letra muerta esos avances en materia legislativa, pues también se convierte la impunidad en el combustible del delito, ¿no? Cada crimen no esclarecido, no castigado, es un incentivo para que se vuelva a cometer. Totalmente, estoy de acuerdo con usted. Los criminales están viendo el delito como nada sin importancia, o sea, esto en detrimento al gran valor de la vida, sea mujer, sea hombre, sea niño. Pero también me parece que aquí hay otros negocios ocultos. Podría ser la trata de persona, podría ser la venta de órganos, podría ser la esclavitud contemporánea, y podrían ser otros delitos que encubren estos crímenes, y por supuesto los criminales están felices porque su delito es menor. Déjeme preguntarle también sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ha sido una parte fundamental de su lucha. ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos 30 años? Lo que hemos avanzado es impresionante. Yo creo que desde que empezamos en Ginebra, en el año 82, hasta la fecha, y con el premio Nobel hace 30 años, pues hemos avanzado mucho. Hemos señalado la inmensa carga de discriminación, de racismo. Hoy discriminación y racismo es sancionado por la conciencia de millones de ciudadanos del mundo, no importa contra quién se comete, y la participación ahora de los 32 millones de habitantes, de indígenas habitantes de Mesoamérica y, por supuesto, en gran medida México, realmente continúa muchos, muchos de esos panoramas del pasado. La falta de acceso, la falta de desarrollo integral, el abandono total, la falta de consulta y de participación real, vemos que hay una carga de migración rostro indígena, pobres rostro indígena, violencia territorial rostro indígena. O sea, como que sí, los avances, yo me siento de verdad orgullosa de haber contribuido en esos avances, pero también me siento muy, muy harta, podemos decir, de lo que no se ha hecho. No se hace. Simplemente se usa a los indígenas en un objetivo folclor o en un mensaje de violencia. ¿Qué ha pasado en Guatemala, Rigoberta? Es uno de los países, si no es que el país con un mayor porcentaje de población indígena de América Latina. Digamos, estas luchas que nos describe de los últimos 40 años han dado lugar a una mayor participación política, a una mayor presencia en el legislativo. ¿Qué ha sucedido en su país? Lo bueno de nosotros es que seguimos siendo la inmensa mayoría. Y en tanto es mayoría, una población tiene sus propias grandezas. Primero, en justicia, nosotros ya quitamos esa noción de los indígenas como un objeto cultural, nada más, sino hemos afianzado el sistema ancestral, nuestra espiritualidad, usamos nuestro calendario maya, estamos en una etapa diferente. La juventud tiene otros peligros. Los peligros de la juventud es alcohol, es droga, pero también es falta de conciencia. O sea, a medida en que una juventud se va sin tener pertenencia identitaria, también encuentra otros riesgos. Pero definitivamente esto es un valor real de la humanidad. Guatemala es una cuna de muchas cosas. Hemos sentado bases en contra de delitos de lesa humanidad. Obviamente hemos avanzado en tribunales especiales. Hemos juzgado la discriminación como delito. Ya tenemos precedentes. De alguna manera ya se respeta un poquito el sistema jurídico indígena. O sea, no se juzga dos veces. Un crimen, si lo juzgó ya la autoridad indígena, ya no se juzga en el tribunal nacional. Eso es muy importante porque son avances. La participación política estamos, hemos intentado esto. Incluso yo formé un partido político. Y nuestro partido ha estado ahí jalando como tortuga porque participar en política hoy también es corporación. O sea, desafortunadamente los partidos son como empresas privadas en Guatemala. Entonces, si no tienes patrocinador y si no tienes dinero, pues definitivamente tienes que hacer una lucha marginal. Y eso es lo que nos ha tocado. Sin embargo, yo veo mucho horizonte en las futuras generaciones. Trabajamos para ellos, luchamos por ellos, y ya será de ellos si quieren emanciparse o simplemente continuar las reglas de la opresión. Pero en un punto tenemos que llegar. ¿Ve usted un presidente indígena en el futuro de Guatemala? Sí, pero un presidente indígena, como lo ha demostrado también la historia, no es la solución total. Son, digamos, el reciclaje que hay que hacer de la corrupción, de la impunidad, de las mafias corporativas. Digo corporativas no por la empresa sana y la empresa útil, sino por las mafias. O sea, no todos los empresarios son mafiosos, quiero decir, pero también hay fuerzas corporativas oscuras que han estado creciendo y que toman decisiones en los poderes legislativos, en los poderes judiciales y en el poder del Estado global. Entonces, a eso que tenemos que atacar juntos, seamos mayas o no mayas. O sea, yo veo no un presidente indígena, sino veo la necesidad de recuperar el Estado de Derecho al servicio de la democracia. Rigoberta, déjeme preguntarle sobre la polémica que existe en México en torno de la construcción del Tren Maya. Como usted sabe, se han identificado algunos puntos en la selva de Quintana Roo donde el trazo del tren podría afectar a la naturaleza, particularmente a los cenotes y a los ríos subterráneos. No sé si usted ha estado siguiendo esta discusión y pudiera hacerme un comentario sobre cómo lo ve. Sí, de nuevo, aquí, por supuesto, es muy importante la consulta previa, informada a los pueblos indígenas. ¿Por qué indígenas? Porque en esta zona sí se concentra una fuerza importante de los pueblos mayas. Sí hay una conciencia, pero también hay territorios que corresponden a nuestros ancestros. Entonces, la consulta es importante, pero también yo creo que por sentido común los mexicanos tienen que saber que su fuerza, su riqueza, su cenote, su historia, su memoria es tan vital hoy por hoy cuando hay calentamiento global, cuando hay falta de oxígeno, cuando hay falta de agua. Vemos que hay falta de agua hasta en muchas colonias mexicanas. Entonces, tenemos que preservar ese respeto a la madre tierra. Entonces, cualquier megaproyecto que no cumpla con algunos códigos éticos de buen respeto a la madre tierra, hay que señalarlo. Yo realmente no he pertenecido en alguna de las mesas, quizá, pero sí estamos en el sur, estamos en el sureste mexicano, estamos cerca de esto, conocemos los datos estadísticos que hay y conocemos las problemáticas que allí están en suspenso. Lo que es cierto es que las problemáticas se estallan cuando menos se espera. Y eso es lo que no queremos, precisamente para prevenir la violencia. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo decir cuánto ha avanzado y cuántos recursos se estarían ya destinando para la preservación de la madre tierra. Pero allí es urgente la preservación del equilibrio de la madre tierra. ¿Hay algo de este proyecto, de su trazo, que le preocupe a usted? Pues, sobre todo, los megaproyectos. Yo creo que los megaproyectos muchas veces hacen su diseño en el cuarto tecnológico, pero no se les olvida que hay gente ahí. Y se les olvida que hay pueblos, hay pobres, hay desigualdades, hay escuelas que mejorar, hay una educación de armonía y de paz que promover. Entonces, si no se invierte igual en la infraestructura, a la educación, a la cultura, y una cultura no manipulada, digamos, pues, realmente pienso que sería exitoso, porque realmente el sureste mexicano aún es un gran paraíso, un paraíso que tenemos que defenderlo mucho. Recorda, déjeme cambiar de tema. La invasión rusa a Ucrania, sin duda está sentando un precedente, un precedente negativo, algo que no sucedía en mucho tiempo, de un país invadiendo, un país más fuerte invadiendo, a un vecino más débil. ¿Cree usted que este mal ejemplo podría cundir entre otras naciones? Bueno, sabemos, desde mi punto de vista, ninguna guerra es útil, ninguna guerra es producto de avance o de mucho menos sinónimo de civilización. Esa es miseria humana, o sea, realmente que se estalle en guerras ahora es como volver a lo más miserable de las decisiones que tomen los humanos. Pero también tengo totalmente la conciencia que esto tiene causas profundas y tiene intereses profundas y ventajas de parte de quienes protagonizan la guerra. Por eso, de mi parte, como yo no tengo, no soy una de las partes, realmente quisiera abogar por el fin de esa guerra cuanto antes. quiero pedirle al mundo que apoye el diálogo, la negociación, la solución política y que guarden sus armas o sus misiles o que las destruyan. O sea, es una lucha utópica lo que yo puedo hacer por la paz, porque yo sé que los poderes están atrinjerados, sé que hay más intereses de por medio y sé que aquí hay corporaciones muy grandes del que no van a oír lo que yo diga, sino van a hacer lo que está hasta en su última capacidad de sostener una guerra. Ha sido rebasada la organización de las Naciones Unidas, es decir, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, digamos, es un ejemplo de que necesita cambios la organización multilateral. Sí, lo más grande que logró la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial es el multilateralismo, es la creación del sistema de Naciones Unidas. Pero ese tesoro que tuvo su época de oro no tiene ningún sentido si no se cumplan las normas internacionales, especialmente los conceptos de la autodeterminación, especialmente los conceptos de soberanía, se los ha mandado cada vez que les dan la gana por un tubo. Entonces, el tema es que si Naciones Unidas no corrige lo que ha perdido en las guerras en los últimos años, realmente Naciones Unidas está jugando otro papel, pero no el multilateralismo que necesita la humanidad. Y ahora digo, también estamos esperando un colapso universal. O sea, hay guerras mundiales así en la puerta que amenazan nuestras vidas. Igual como hay otros peligros, que es el calentamiento global, que afecta totalmente la soberanía alimentaria de los millones y millones de pobres que no tienen ninguna esperanza del llamado desarrollo sostenible. Y si las Naciones Unidas no juegan un papel real, estamos de verdad en el intemperie. Entonces, hay países muy importantes, éticos, que tienen que jugar un papel y de nuevo voy a México. Yo aprendí mucho de la política mexicana, especialmente en la neutralidad, en aquellos años cuando nos tocó a nosotros vivir las consecuencias de una guerra sucia. Y necesitamos países que no se suman de un lado o al otro lado, sino que tengan que ser una luz en medio de esa oscuridad que producen las guerras. Ahora, ¿cuál es la neutralidad más efectiva? La que, digamos, no toma postura frente a un conflicto o la que participa activamente en tratar de resolverlo. Es que tiene que tener postura. Si somos un observador, no tendríamos legitimidad y no tendríamos influencia. Pero es que tiene que estar adentro. Pero esa adentro es una misión de facilitación, de diálogo, de buscar soluciones pacíficas, de estar a favor de lo más duro que es lo que paga la sociedad civil, humilde, pobre, que no tiene nada que ver en esa guerra y solo paga sus consecuencias. Esos países que tienen que no sumarse a una avalancha humanitarista utilizadas también con fines del conflicto. O sea, ahorita tenemos que necesitar mucha no neutralidad, sino neutralidad activa. No sé si haya forma de hacer eso, pero yo solo estoy viendo porque no tengo ningún poder en mis manos que pueda decir yo me pongo en esta esquina con lo que creo que se debe hacer. Pero aquí el diálogo, las negociaciones, la solución política de esa guerra, pues, pienso que tiene validez, tiene valor y hay que seguir impulsándolo. Por último, Rigoberta, quisiera preguntarle por otro tema que es muy de nuestro tiempo, que es el tema migratorio, algo que vemos todos los días en las calles y las carreteras de México, en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cuáles son para usted, me refiero concretamente a la migración centroamericana que busca llegar a Estados Unidos, cuáles son algunas de las vías que tendrían que explorarle para darle un cauce? Sí, la verdad que se ha ofrecido mucho el espejo del desarrollo y cuando se genera una confianza, un reflector que le dice a la gente es mejor este desarrollo que el tuyo, entonces la gente busca ese camino y por eso todos los que quieren salir de Centroamérica buscan una mejor vida, buscan una nueva oportunidad de trabajo, una nueva oportunidad de educación para sus hijos, buscan el desarrollo que se les negó en sus territorios, pero el otro punto es que hoy por hoy también hay para todo hay mafias corporativas y creo que los migrantes tienen que tener mucho, mucho cuidado para no ser prisioneros de estas mafias porque también hay momentos en que damos a saber que la migración ha sido manipulada por quienes, pues quienes tienen negocios con la impunidad, con la corrupción, que tienen bendiciones de la trata de personas o esclavizar gente, entonces la migración ya no solo hay que verlo en un punto, hay que verlo en una multidimensional, pero luego yo siento que hay muchos peligros en nuestros territorios, hay mafias corporativas, hay drogas, hay puerta abierta para corporaciones transnacionales que hacen negocios ilícitos pero que ya son corporaciones dueños de estados, o sea, los narcoestados y los estados involucrados en negocios ilegales, entonces la gente tiene que buscar una salida y yo sí de veras lamento por la gente que marca una esperanza en algo que nunca sabemos si regresa vivo o no, lo que sí digo a la gente es mejor que siga cultivando sus territorios, que sigan luchando por sus tierras, en fin, pero las ofertas de Estados Unidos también ha hecho mucho daño porque le ha dicho a la gente que va a mejor condiciones para Centroamérica, que va a financiar muchos programas allá, pero resulta que no llega ese financiamiento y solo se levantó una expectativa, es lo que digo, la deshumanización de las políticas y la deshumanización de los tomadores de decisiones tiene mucho que ver y radia en todo esto, así que la migración es un derecho universal, sí, pero ese derecho universal igual como cualquier derecho se tiene que garantizar y si yo no tengo garantías mejor resisto y eso es fácil decir cuando no está quizá la vida en amenaza, entonces hay que ser flexible también y ser pragmático y no solo pensar en una dirección. Pues, Rigoberta, Menchú ha sido un privilegio conversar con usted, muchísimas gracias por estos minutos. gracias Pascal, muchísimo gusto y éxito para ti, sé que andabas por Ucrania y por Rusia y cuánto me gustaría escuchar esos testimonios que usted tiene porque eso es, nosotros vemos una guerra muy lejos y muchas veces no sabemos sus interioridades y eso es lo que yo siempre le temo, ¿verdad? Así que muchas bendiciones y qué bueno que usted está bien. Igualmente, le mando un gran abrazo, Rigoberta. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.